y en razas de perros el puli o puli húngaro o puli, un perro de pastoreo de origen húngaro, con una longevidad cercana a los 12 años de edad, su peso máximo puede ser hasta de 15 kilos en el macho, en cuanto a su pelo, no requiere mayor cuidado y se desarrolla en su totalidad más o menos hasta los 2 años, sus baños deben ser con la misma frecuencia como a los baños de cualquier otro perro, es un perro diferente debido a esa manta de pelaje que lo hace ser notorio frente a los demás. Muy bien amigos, no olviden suscribirse a este, su canal, darle me gusta y compartirlo en todas sus redes. ¡Hasta la próxima! Subscribe to our channel and give us a like. Thank you and bye bye.